Hola a todos, bienvenidos a nuestro encuentro con más noticias del partido de Maipú. A partir de ahora, comienza Maipú Informa TV. Actualidad, deportes, cultura, servicio, salud y más noticias para estar bien informados. El jamón maipuense sigue creciendo y expandiéndose. Durante el pasado fin de semana, el seleccionado de la Liga Atlántica de Balonmano concentró en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Eligieron nuestra ciudad por su tranquilidad, por el predio completo que ofrece el Polideportivo y porque dos de sus tres entrenadores son maipuenses, Lautaro Morachi y Santiago Di Paolo. En este informe, Lautaro Morachi nos cuenta los detalles. Este fin de semana a Maipú se realizó una concentración de la preselección de Azabal de la categoría juveniles varones, que bueno, estamos a cargo con Santiago Di Paolo, otro chico de Maipú y otro profe de Mar del Plata, la cual fue para juntar a los chicos para realizar un entrenamiento bastante intensivo, se realizó el viernes, sábado y domingo, finalizando el domingo por la tarde. Y bueno, la idea nuestra era conocer más a los chicos, que sean los mejores del grupo y tratar de ver qué decisiones van a tomar a la hora de seleccionar a los jugadores. Así es, vinieron chicos de Mar del Plata, bueno, chicos de acá a Maipú obviamente, de Necochea de Balcarce y de La Barriga. Bueno, la liga es un torneo que se desarrolla en la localidad de Mar del Plata y alrededores, contas de diferentes equipos obviamente, la mayoría son de Mar del Plata, por eso muchas veces se centraliza todo lo que son entrenamientos, esas cosas allá. Y bueno, participa Maipú y otros partidos de los alrededores, como son Olavarría, Necochea, Tapalqués se puede participar, Rauch, entre otros. Así es, llegamos el viernes después de pasado el mediodía y ya comenzamos el viernes por la tarde, sábado a la mañana, sábado a la tarde y domingo a la mañana, domingo a la tarde realizamos entrenamiento, lo cual el domingo finalizamos con un partido muy recreativo como para distender un poco todas las tensiones que habían tenido los chicos. Y ahora en 15 días, como venimos haciendo normalmente, ya este proceso arrancó en abril, con la selección abierta que se le dice, donde convocamos a todos los chicos que quieran ir, cada 15 días normalmente estamos realizando entrenamientos, por eso empezamos tan temprano, como para darle tiempo para que se puedan organizar y puedan tratar de ir a la mayor cantidad de entrenamiento posible. Así que cada 15 días vamos a continuar con entrenamiento, con esta preselección que armamos y ver cuándo podemos definir el tema de la selección en base a diferentes cuestiones administrativas que deben manejar en la liga. Según la Confederación Argentina es en embalse Río Tercero allá en Córdoba, pero no es una información oficial que haya llegado allá a la asociación, así que todavía estamos en duda si se hace en Chapamala, como se hace todos los años, o en embalse en Córdoba. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer, más que nada, ya que como los chicos son todos de diferentes clubes y muchas veces juegan diferente de lo que uno está acostumbrado, lo que tratamos de hacer es homogenizar un poco ese grupo y tratar de que todos, más o menos, jueguen a lo mismo dentro de lo que sería la selección. Después, bueno, cada cual individualmente tiene sus características, sus diferentes virtudes y defectos que nosotros trataremos de corregir en base a lo que nosotros pretendemos de ellos, ¿no? El profe de Mar del Plata que está con nosotros es el que estuvo el año pasado en esta selección con otro profe más, pero bueno, el otro profe este año no pudo hacerse el cargo, entonces como él nos conocía, nos invitó a formar parte de este proyecto y como además trabajamos con él a llamar del Plata, estamos totalmente de acuerdo y muy, ¿cómo es? Muy centrados en el mismo objetivo que tratamos, que es realizar un proceso largo y llegar de la mejor manera al torneo. Sí, ha sido un fin de semana muy lindo, se han hecho varias amistades, se han formado un grupo lindo, y bueno, esperemos que a la hora de seguir estén todos con el mismo entusiasmo que vinieron hoy acá. Totalmente agradecer, bueno, desde ya al municipio de Maipú, desde la subsecretaría de deportes, hasta toda la gente que trabajó ahí en el poli, que nos dio una mano, que nos brindó todo lo que necesitábamos para realizar esto, a la casa de comida delicia que nos facilitó todo el lugar, toda la comida y todo lo que sería la astronomía para realizar esto, y bueno, a todos esos que colaboraron con un poquitito, que seguramente me estoy olvidando alguno, Julio Gastón, que siempre, ya desde el Vamos, ellos estuvieron colaborando con nosotros, hablando con Pupi y haciendo cosas, y seguramente me estoy olvidando mucha gente, pero bueno, saludarlos a ellos y agradecerles mucho por esto, que fue una experiencia muy linda para nosotros. ¡Gracias! 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 Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. ¡Gracias! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.